Dígame, dígame, dígame usted Estoy en línea contigo, opine, dígame usted Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted Jócalos de noa que te ponía el aire en Luna TV Dígame usted Carlos, desde Jarabacoa te envío felicitaciones por el Día del Locutor Extensivo a esa clase social Yo también lo fui, bendiciones, de parte de Herman Querido colega, usted no también lo fue, usted es Aunque no lo esté ejerciendo, uno no deja de ser lo que uno es Agradecimiento muy sincero por tus felicitaciones Aquí, dígame usted, esto es Luna TV, Canal 53 ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Adelante Buenas tardes, José de Santiago Desde mi ciudad, Santiago Digo, yo soy jacaguero, pero eso queda Que uno vocea aquí en Santiago y se oye clarito en jacagua Saludos cordiales, José Bienvenido a Dígame usted de Luna TV, está en el aire Gracias Mira, José, me da pena El rumbo que lleva la política en nuestro país ¿A qué se refiere? Aquí no va a haber oposición Aquí no va a haber oposición Porque estos políticos mediocres Que solo están enfocados en lo económico para ellos Tú lo miras como están saliendo del PDD, de la fuerza del pueblo, de reformistas Y cayendo todo al PDM Eso quiere decir que a este país no le va a quedar nada En el país que no hay oposición Es un fracaso Total Me apena el rumbo que lleva la política de nuestro país Con este grupo de funcionarios millonarios Lleno de hambre Que no se llenan de dinero Y esa consecuencia la van a pagar los que vienen Mira, José, entiendo perfectamente Me apena mucho Me apena mucho Que todo el mundo para el PDM Porque no se lo cuentan en la posición Gente adinerada Mira, tengo que razonar sobre tu planteamiento Lo comprendo perfectamente Pero te voy a decir algo ¿Quién crees que es peor? ¿El que se vende o el que compra? Son malos los dos Pero te voy a decir algo El que se vende en política No es necesario en el partido del cual sale Porque prácticamente es un caballo de Troya Yo creo que no es bueno Pero si es positivo Porque cada quien, cada votante Óyame bien Cada votante Cuando ve que una persona se vende Le está haciendo saber que no sirve para nada Y que está en la política para su propio beneficio Y jamás para el beneficio del pueblo Por lo tanto La única posiblemente parte O el único aspecto Que tenga de positivo O al menos útil El transfugismo Es que se autodescalifican Por un transfuga Jamás nadie va a votar Y no es verdad que se llevan a su grupo Se llevan ellos mismos Y los que van a cobrar con nuestro dinero Y se ponen Repito el concepto Respetando lógicamente el tuyo Todo aquel se pone en evidencia Y hace saber que no sirve para nada Por lo tanto El daño político No pasa de las poquitas horas de protagonismo En los medios de comunicación Pero no se llevan a nadie Y no aportan casi prácticamente nada Al partido al cual llegan Ahora bien No sería culpa de la oposición Sino culpa Óyeme bien Culpa de los votantes El votante decide Que siga en el poder El PRM Luisa Binader Luisa Binader Se merece seguir en el poder El votante decide Que otra persona Gobierne la República Dominicana A partir del 16 de agosto De 2024 Ese será el que se lo merezca Porque es al pueblo No es a la oposición Ni al oficialismo Es al pueblo A los votantes A quienes les toca elegir Seguir con el régimen actual Que tiene todo el derecho O por el contrario Elegir a uno de los opositores Te agradezco tu llamada Y bueno Vamos a aprovechar el instante Para ver lo que dice Miguel Vargas Maldonado Miguel Vargas Maldonado El presidente del partido Revolucionario Dominicano Que parió en su momento Por disgustos Entre el grupo De Miguel Vargas Y de Hipólito Mejía Parieron el PRM Sobre los tránsfugas En una comparecencia A través de un medio De comunicación televisivo Miguel Vargas Que de hecho También es Candidato presidencial Óigalo bien Candidato presidencial Del PRD Dice que la degradación Es tal en políticos Que algunos se venden fiao Fiao Atención aquellos Que nos sintonizan Fuera del país No saben lo que es fiao Aquí le decimos fiao Que debería ser fiado Aquello que es acrédito Les han ofrecido Villas y castillas Puestos en el gobierno Posibles sueldos O botellas Y los han engañado Oiga bien La degradación es tal Dice Miguel Vargas Que algunos Se están vendiendo acrédito Vuelvo a decir lo mismo Miguel Aquel que se vende Le está sabiendo hacer Les está haciendo saber Al partido Que lo compró Al cual Abandonaron Al pueblo A los votantes Que no sirven Para nada Por lo tanto Se convierte En una parte útil Porque se autodescalifican Y comienzan a salir Del sistema político nacional Es lo que pienso Respetando lógicamente A cualquier expresión De otros O cualquier forma De pensar distinta Saludos muy cordiales Aquí dígame usted En Luna TV Con quien tengo el honor Y desde donde Viejito Arias Usted está cuadroso Me lo use hoy En el día del locutor Mira Y eso que tú no me has visto Si me dejo esta mele Mire mi querido Hermano Dime Dime de ti Ese señor Miguel Valle No tiene calidad Para hablar de venta Bueno No me digas nada Pero no lo quise maltratar Y lo que dijo es verdad Porque lo que dijo es verdad Si es verdad Pero ese se ha vendido Y se ha revendido Toda una Bueno Convirtió el PRD En una entelequia política Aquí no venimos a mentir Y tenemos muy buena memoria Uno de los políticos Que más le han sacado dinero De los países Que más le han sacado dinero De los políticos Es seguro Mira Lo que es La actual conformación Del PRD Y del partido reformista Son unos jugosos negocios Que partidos minoritarios Manejen tantas oportunidades Y sean tan oportunistas Si yo vengo aquí A decir lo contrario Yo fuera un deshonesto Pero vea Usted sabe que él Por ejemplo En el gobierno del Pólito El Pólito le vendía Por ejemplo Una propiedad Por 10 millones Y volvía y se lo compraba El mismo Miguel Vargas Por 100 millones Y cuando estaba En obra pública Bueno Para mí Ese es uno De los corruptos Que más dinero Le ha sacado A América Cuando se hizo El acuerdo De la corbata Y todo eso Porque el problema Usted tiene razón Que no hay que Averigua el pasado Pero que no No hagan tan Ovidos No hagan tan Pendejos Fue a quien Tiene calidad Mola de venta Oye Si fuera Por ejemplo Viejito Arias Peña Gómez Ah pero No hay papá De presidente Ah pero No hay papá De presidente El papá De presidente Rafael Benadés Claro Ay santísimo Yo no sabía eso Ah pues yo si no sabía Porque yo andaba Atrás de eso Yo todavía era enfermo Ay En esa cuestión Ay Entonces A mí nadie me ve A comer Con vaca Pero decíame Que cuando Que padre Cácer Yone Toda esa gente Todo Cogía su cuarto Yone lo hice En Miami Ay 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 Viejito Arias Todos aprendemos De todos Uno deja de aprender Cuando se muere Oye No 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 Óyeme No te me vayas Es verdad Que a Miguel Vargas No hay quien le mencione Agua o luz El agua y luz Ay Ay santísimo Y es candidato A la presidencia Dentro del bloque Rescate RD Cuando Hay algunos Que desconocen A que yo me referí Cuando dije Que a Miguel Vargas No hay quien le pregunte Por agua o por luz La renta El que busque La renta La cesión La concesión Del teatro Agua y luz A Miguel Vargas Sabrán para lo que él da Saludos cordialísimos Esto es Dígame Usted Bueno, usted dio Es la llaga ahí Porque yo siempre Me he hecho esa pregunta Sobre el agua y luz Siempre me recuerdo A Miriam Cruz Yendo a cantar Al teatro Agua y luz Y el anuncio Que hacían en Villamella Porque yo me crié En Villamella Con mi tío Que en paz de casa Donde Esa era la presidencia Con oscura Telerida Con agua del sal Oiga Y con respecto A ese A ese mismo tema Sí, te escucho Del fiado Cuando él no se No sé que se subió En la patana En el 2008 Dijeron que el banco De reserva Le hicieron un protamón Grandísimo a él Sí, hay verdad Que se lo perdonaron Después en las reservas Ajá, entonces Aparte de eso Le dieron a ese teatro Que luego Ustedes como parte Como parte De que Trujillo La mató a pariente Ustedes reclaman Parte de eso Y las miraban Sobre todo Los hijos de De minera ¿Cómo se llama La que estaba Ahora que política Pero de quien De cuáles De la hermana Mirada Ah, de Sí, sí Minú Minú Ajá, el hermano Que fueron Que dejó El fan Una de ellas Que estaban En cuna Y a todos Los que Trujillo Le mató a pariente Debe de reclamarle Al Estado Que le den eso Porque El Trujillo Le mató a pariente A Miguel Vargas Maldonado Es que de la historia También Porque se lo regalaron Y eso le pertenece Al pueblo Ahí está tu inquietud Entonces ¿Por qué está Hablando de ciudad? Yo voy a ver Salmo 26 25 Pegar Al inocente Perseguido Señor Porque la verdad Que este pueblo Necesita de Papá Dios Bueno Que sea el que saque La cara Por este pueblo Porque de De todas esas De todas esas Personas malas Que son alimañas Que devoran ser De sus manos No olvides el Señor Que te den buen día Un abrazo sincero Para ti Señora Cuevas Allá en Santo Domingo Tengo un par de llamadas Ahora voy a la pausa Comercial Para tener tiempo suficiente De culminar Con los compromisos Del programa de hoy 809 226 3353 El número tradicional De línea del canal Al igual que nuestro Número directo Con whatsapp El 829 631 8822 Disponibles Para que todos ustedes Estén al aire Tan pronto Regresemos Por favor No se marchen Aquí siempre hay mucho más Y como de costumbre Retornamos en un instante Aquí siempre hay mucho más Dígame 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 Estoy en línea contigo Opine Dígame 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 Dígame